Pero no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Llegamos al final de este hermosísimo programa. Ya pasaron dos horas. Llegamos al final, pero ¿saben qué? Sé que se las lágrimas, no lloren. No lloren porque el lunes a las nueve volvemos. Ah, volvemos, cierto que sí. Y hoy la verdad que nos divertimos muchísimo. Hicimos un montón de... ¡Escuchamos! Hicimos este fabuloso programa nuevo. ¡Qué vino la señora Mercedes! ¡La señora Mercedes! Transformamos el estudio en una gran sala para todo el país. ¡Qué bien que nos fue nuestra primera semana de clase, ¿no? Muy bien. Bien, nos aprendimos. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Bien, en vivo dice eso. Espero que sea verdad. No, es verdad, es verdad. Bien, bien, bien. Y hoy particularmente la verdad que la pasamos muy, pero muy bien, ¿no? Porque hicimos un montón de cosas. Hoy hicimos un montón de cosas. Fabricamos los helicópteros. Favorito, ¿eh? Favorito helicóptero. Claro. Top, top, top. Puesto número uno. Me encantó Fabricar el helicóptero. Lo voy a hacer en casa. Escuchamos la historia, conversamos sobre los monstruos y los miedos. Mucho miedo. Hicimos autorretratos. Estuvimos hablando de cómo es cada uno, cada uno con sus particularidades y su identidad. Y después lo pudimos volcar y hacer un autorretrato. Buenísimo. Jugamos con el cuerpo, escuchamos canciones. Bailamos. Hicimos las recomendaciones bailando con música disco. Chicos, hoy es viernes, chicas. Hoy es viernes su cuerpo lo sabe. Acuérdense que pueden hacer un viernes diferente, comer disfrazados, hacer cosas para que los días no sean iguales. Perfecto. Y ahora sí, nos vamos. ¿Nos vamos ya? Nos vamos, nos vamos, chicos. Volvemos el lunes a las nueve. Nos vemos el lunes a las nueve. Nos vemos. Venga. Con minimalitos que están haciendo cosas como hicimos nosotros. Minimalitos ya llegó todos los días al jardín. Con mis amigos voy a cantar Minimalitos ya está aquí ¡Hola! 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 ¡Hola, Mariana! ¿Qué te pasó? ¿Te ensuciaste? ¡Sí! ¡Con barro! En el camino, Mariana se manchó un poco Bueno, adentro te ayudo a lavarte y listo ¿Entramos? ¡Chao! ¡Chao, chicas! Un poquito... ¿Cómo se hace la torre? ¿Qué pasa? Acá Dos Por acá Lo pego acá No sé... Tranquilo, vení, vamos a sacarte esto Chicos, hoy vamos a hacer algo todos juntos ¿Y qué vamos a hacer, Cintia? Vamos a jugar con masa ¡Genial! Yo les voy a poner un poco de agua y ustedes la van a mezclar con harina para que se forme la masa Permiso ¡Vamos ganando! ¡Somos muy fuertes! ¡Y te vamos a aplastar! A ver, a ver. A ver, a ver, se siente raro. ¡Lindo! Mira, casi miró. ¡Le gusta! Despacito, con cuidado. No, otra mano. Fuera. ¡Toma! ¡No, yo no! ¿No querés probar? Bueno, ¿me ayudás a traer algunas cosas? ¡Sí, sí! Ahora que ya amasaron, vamos a ponerle colores. ¿Los repartís? Sí. A ver, quiero este y este. Toma. ¡Guau! ¡Crece! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No me gusta! Así es. Así es. ¡Ay! A ver, acá, pero, ¿perdisto? A ver. Lo limpo acá. Acá también. ¡Sí, sí, sí! ¡No me gusta! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ata! ¿Así te gusta, Casimiro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Más harina? A ver… ¡Ah! ¡No, Serena! ¡No! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Con Manfredo! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Juego con masa! ¡Qué bueno, Mariana! Me parece que es el momento de que cantemos una canción. ¡Sí! ¡Una canción! ¡Sí! ¡Y ahora sí! ¡La canción! De los panaderos a preparar esas manitos que comienza el juego. Con mis dos manos amaso, con mis dos manos estiro, con mis dos manos golpeo, porque soy un panadero. Pan, 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 pan. Rataplan. Pan, 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 pan. Rataplan. Vienen y van. ¡Sí, señores! Pan, 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 pan. Rataplan. Rataplan. Vienen y van. Rataplan. Pan, 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 pan. Rataplan. 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 A ver qué forma inventó cada uno con su masa Yo hice un corazón Yo, yo, yo un caracol Sí, así Yo hice pelotas ¡Tarán! Yo todavía no terminé Yo hice la casa de Casimiro Chicos, qué lindas formas ¿Y Mariana? No sé ¡Se escondió! Mariana ¿Qué fue? ¡Se durmió! ¡Mariana! ¿Dónde estás? ¿Estará acá? No ¿Qué? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Ahí estás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Gracias por ver el video.